Star Wars, a través de los años, ha inspirado a muchas personas en distintas ramas y en distintas categorías. Por ejemplo, hoy en día tenemos videojuegos, libros, cómics, juguetes, ropa, incluso artistas, músicos, han compuesto algunas canciones inspiradas en esta maravillosa saga, lo cual no es para nada raro. Hoy día, 4 de mayo, Día Universal de Star Wars, vamos a estar realizando algunas. Welcome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!